¿Qué hubo, qué hubo gente? ¿Qué pacho? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de coleccionismo Aquí andamos por esta tiendota El target Bueno, pues andábamos mirando por acá Pues aparentemente no hay mucho Ya está rebuscado, pero me vine a topar con una sorpresota gente por acá No iba a hacer video, pero como siempre Hay que voltear a ver para todos lados gente Miren lo que me encontré acá Vean nada más que chulada la que me encontré acá La verdad no sé, yo no había visto esta serie No sé de qué se trata Pero vean nada más Bueno, miren, ¿saben qué? Encontré otro Fast Fish, me lo voy a llevar también Hay otro por ahí, pero se lo vamos a dejar a algún coleccionista Pero miren esta serie nada más cómo está Vean estos colores Parecen Spectra Flynn ¿Qué precio tendrán? No sé si estarán en el mismo precio de a dólar o dos dólares No estoy seguro Acá en el target gente Vamos a ver qué ondas encontramos toda la colección Ok Tenemos estos dos Ojalá que podamos encontrar toda la coleccioncita Ya que está bastante buena Vean Y la colección La verdad no sé qué modelos vienen acá Viene un Mercury Un Ford Fairline Plymouth Barracuda Convertible El Camino Un Chevy Camaro Que me imagino que ya no debe estar ahí Oldsmobile Del 67 Y un Buick Regal Ok Vamos a ver qué tanto encontramos por acá Gente A ver qué tanto hay Espero encontrar Algo chido aquí El Plymouth Vamos a ver cuál es este El Oldsmobile Que ya está ahí Saben que yo no creo que encontremos las piezas buenas siempre Bueno sí Aquí está El Camaro Encontramos el Camaro A ver cuánto podemos encontrar Para llevarnos Los gente Porque se me hace que van a estar un poco Escasos Esta nueva serie se llama Ultra Hots Ok Ultra Hots Vean qué chulada Si me equivoco gente Me corrigen Pero esto es Spectra Flame Esa pintura es Spectra Flame Vean los tampos Qué chulos Están Wow Interesante Vamos a ver acá Cuál es el otro bueno Oh aquí está el Buick Regal Vean qué colorazo En el Buick Regal Qué colorazo gente Vean Es algo diferente Yo nunca los había visto Y menos Sabía que iba a salir Esta Esta serie Vean Wow Qué interesante Gente Hubiera caído Pero re bien Un Ford Mustang Aquí Hay que ver Si encontramos el ciclón Dónde está Hay que ver Si encontramos El ciclón Oldsmobile El ciclón Está buenísimo Dónde estás El Plymouth Plymouth ¿Cómo hacemos gente? Vamos a ver acá Aquí hay otro camarito Había que ver Checarlo Saber En qué precio Está Obviamente No nos vamos a llevar Toda la colección Porque sería demasiado Y tampoco Nos vamos a llevar Todos los Todos los camaritos Tampoco Porque hay varios Hay varios camaritos Aquí ¿Ven? Wow Ok Vamos a seguir Taloneando Aquí Buscando Pues Buscando Vamos a ver acá Vamos a tratar De sacarlos Todos A ver Qué otro Modelito Podemos encontrar Ni modo Así toca Cuando toca Vamos a ver Qué otra cosa Encontramos Gente Yo creo que No es tan completo Gente Qué lástima Para haberse Los mostrado Aquí está Este Vean No Es el mismo Este El Oldsmobile Si Es el mismo Ok ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para que no se Nos vaya rápido Vean Este verde Gente Vean Qué chulada Este verde Bueno Vamos a ver El precio A ver Cuánto valen A ver Si no están Tan caros ¿Cuáles son Los que se han llevado Entonces El Barracuda? El Barracuda Creo que no está Sí gente El Barracuda Es el que no está Convertible De ahí Todos los camaros Los han dejado Vean El Oldsmobile Ok El Forfair Fairline Se va Bien Pues no gente Se llevaron El convertible Se llevaron El convertible No está Obviamente A no ser que ustedes Lo vean por ahí Pero no gente Y se quedan Varios camarones Vean Qué lástima Llegamos tarde Pero va a salir Un videíto Súper chido Gente Va a salir Un videíto bonito ¿Qué? Wow Vamos a ver Cuáles son los que Encontramos Y cuáles son los que No encontramos Vean Wow Vean Cuántos camaros Hay Miren Yo creo que hay Unos 10 camaros Aquí me voy a llevar 3 nada más Gente Pero logramos Agarrar El Fairline De la Ford Sería Uno No logramos Agarrar El camarón Camarón Camaro Este está feo Vamos a llevar Una tarjeta Que esté buena Esta Está mejor Ok Y agarramos Este ¿Cuál sería el otro? Vamos a llevar Este Y Creo que sería Todo Solamente 4 gente Vean Me faltaría El El otro Porque me voy a llevar Nada más Lo que me gusta Gente O sea Me faltaría El Barracuda El Plimón Barracuda Ese sería Chingón Agarrarlo En esta serie Vean Qué chulada De serie Gente Wow Qué interesante Me voy a llevar Un par de camarones Y el Fast Fish Otra vez El resto Se queda La neta No sé si llevarme Este El camino Está bien bonito Pero vamos a ver El precio primero Vamos a ver El precio primero Vean qué chulada Están estos Estos monstruos Este no sé Si llevármelo Este es el Osomobil 442 Del 67 Vean Qué color Es más chido Vamos a ver Cuánto es el precio Que están Y si están Más o menos Pues nos llevamos El Osomobil Ya nos faltaría Solamente El convertible Deme un segundo Gente Vamos a ver Qué hubo Pauso Y regreso Ok ok Vamos a ver Cuánto cuestan Gente Yo creo Que están Bastante caros Y por eso No se los han llevado Vean 2 69 Casi 3 dólares Pero creo Que si me los voy A llevar Gente Creo que si Valen la pena Vamos a checar El otro Yo creo Que Nos vamos A llevar Nada más 4 modelos Porque si Están Bastante Bastante Caros Como pueden Ver Aquí está El otro Fast Fish Pero este No está Involucrado En la Controversia De El joven Que opinó Con respecto A este Modelito Y pues Se le vinieron Todos encima Que le hubiese Querido Que hubiese Sido Un Super especial Ya que le gusta Bastante Mi gente Si a ti Te gusta Algo Entonces Se convierte En algo Super especial Para ti No necesariamente Le tiene que gustar A todo el mundo Así es Que Pues Ojo A esas Opiniones Bueno Con estas Imágenes Nos vamos Mi gente Yo Me escapé Del trabajo Ahorita Y pues Ahorita Regreso Para allá Buscando agua Otra vez Bueno Mi gente Pues hasta aquí Nomás El videíto Tenemos Una nueva Colección Pero está Bastante cara Tres Dolaritos Está Bastante Elevado Y bueno Dos cincuenta Y algo ¿No? ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos? ¿Cuánto dijimos? Dos sesenta y nueve Está bastante Bastante caro Pero Pues Nos llevamos Algunos Que otra pieza Saben que Voy a escoger Los de mejor Tarjeta Porque si vale La pena Si vale La pena Tener buenas Tarjetas Siempre Chequen eso Miren Este Camaro Tiene la tarjeta Doblada Y ya que hay como Trescientos Ahí Pues hay que Cambiarlas ¿No? Pero Solo nos llevamos Nada más La mitad De la colección Que fue la que Encontramos El ciclón Creo que no Lo encontramos Ahí Pues faltó También Y si sería Bonito Tenerlo Pero Nos llevamos Unas buenas Buenas Piecesotas Nos vemos En la próxima Mi gente Voy a rebucarme Con las mejores Tarjetas Y Suerte En sus cacerías Mi gente Nos vemos En la próxima Aquí Desde el target See you later Guys Bye